¡Como yo! ¡Como yo! ¡Como yo! Lo que hay que hacer es la vida Para una vez ganar La extensión invita a llegar De los que los recogieron No se volvió a saber nada Allí pasados los errores Y sin poder hacer nada Más tarde se decía Había la vida o la muerte Pero no me quedaría Los llevo con mucha suerte Ahora ya están en paz Todos mismos se vivían ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Un aplauso para el mismo!